La lucha fue a la pega, no me quiso llevar, no me quiso llevar, no la gente fue a la guerra. Le dijo a sus compañeros, a sus compañeros, a sus compañeros de los dos lados del mar. Le dijo a sus marineros, vamos a navegar, a veces a la primera, a sus compañeros de los dos lados del mar. Ven, paríle, 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 al callejón Contre el marcado, que tú querés la persona Paríle, paríle, desde el día, noche te vengo a ver No te lo puedo imaginar Vamos, cuando se juega mañana El de Boa mañana El de Boa mañana Vamos, cuando se juega mañana El de Boa mañana Y el de Boa mañana Y el de Boa mañana All right, el de Boa mañana Y yo puedo encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!